Y bueno, hablando de jugadores campeones y hablando de agradecimientos Tengo el placer de presentarlo a él, al señor Roberto Nani Que el día sábado cumplió 35 años Bueno Roberto, desde Paraguay nos saluda ¿Cómo te va Roberto? Pablo Pino te habla ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Bien, bien Todo tranquilo acá, descansando un poco, mirando una película de algunos amigos Buenísimo Roberto, bueno, para desearte, bueno, de todo el mundo Vélez Bueno, muy feliz cumpleaños Y bueno, contanos un poquito cómo fue ese cambio de vida de Argentina Al volver a Paraguay y al fútbol paraguayo Bueno, muchas gracias primero por el saludo La verdad que la pasé muy lindo Y bueno, después yo ya había vivido en Paraguay Así que en ese sentido estoy adaptado Tengo una casa acá y todo, así que Me siento como en casa Justo también me llamó hoy otra radio de Vélez Y les contaba, antes de venir acá estuve en Colombia Hasta que salió este Y bueno, no lo dudé porque vine para estar un poquito más cerca Pero muy bien, contento En realidad, llegando al club porque llevo Llevo tres semanas Así que contento y poniéndome bien para tratar de Para tratar de, bueno, de hacer un buen campeonato que es largo Totalmente Bueno, Roberto, estuviste viendo un poquito al Fortín A lo que fue, bueno, esta derrota con Juventud Unida Vos que lo conocés a Cristian También del lado como manager ¿Qué pensás ahora? Verlo del lado de técnico Sí, sí, mirá A ver, yo le tengo fe a los muchachos Me parece que, bueno, fue el primer partido del año Complicado Un rival que seguramente En muchos partidos le vas a ganar la mayoría Sin manapreciarlo Si no por la diferencia de categoría Totalmente Pero bueno, a Bélez se le viene haciendo complicada la cosa Y como te decía Es el primer partido del año Hay que darle una cuota de confianza Yo con Cristian como técnico trabajé poco Pero la verdad es que me gustaba mucho como trabajaba Aparte es una persona que Bueno, que se acerca al jugador Que escucha Entonces en ese sentido En mi parte tiene toda la confianza y la fe Espero que pueda mejorar Han llegado de refuerzos importantes Que bueno, va a llegar su tiempo Que se acoplen al equipo Que se pongan a punto Pero lo tengo fe al equipo para este campeonato Roberto, vos como jugador ¿Cuán difícil es que el primer partido Después de una pretemporada Sea un partido tan decisivo Como fue el que tuvo que sufrir Vélez Por Copa Argentina? Es complicado, ¿no? Es complicado porque Aparte creo que Vélez no tuvo muchos amistosos De carácter oficial, digamos Así tipo las Copas de Verano Y eso Es complicado porque Porque bueno Porque primero que el otro equipo Seguramente También viene en otra sintonía, ¿no? Porque se viene a jugar la vida Y es el partido El partido del año Para el otro equipo Entonces La responsabilidad siempre Que tiene más para perder Siempre es el equipo de primera Entonces se ha dado mucho Y se viene dando mucho No solo a Vélez Sino que le pasó a Independiente Que casi pierde Casi pierde, me acuerdo, el año pasado No me acuerdo si fue en Córdoba Con un equipo también De una categoría Mucho menor Entonces Es complicado en ese sentido Pero Pero como te decía Hay que estar tranquilo Hay que confiar en el equipo Confiar en el trabajo de Cristian Que se adapten de a poquito Los refuerzos Que bueno Que se suelten Que el funcionamiento Vaya mejorando Y Que a lo largo de Bueno, del campeonato Vélez esté otra vez peleando arriba Que es lo que Lo que todos queremos Roberto Volviendo a vos Te fuiste con un sabor Medio amargo De Vélez No por el sentido De pelear con la gente Y nada por el estilo Porque la gente de Vélez Te adora Sino que por el Bueno Por lo que sufrió el equipo Durante Durante ese torneo ¿Tenés ganas De una vuelta De una revancha? Yo sé que es muy pronto Hace tres semanas Nada más Que estás en Paraguay Pero bueno ¿Piensan en un retiro Con la Vélez a su lado? A ver Sí La verdad que me estoy Con un sabor amargo Porque vine muy bien Primero de nada Físicamente Con ganas De que me vayan muy bien Los futbolistas O un equipo Que peleaba campeonatos Y todo Y parece que pasó Todo junto Porque bueno Primero me lesioné Me rompí la rodilla Después empezaron Mis compañeros El equipo empezó En normal Entonces fue Fue una etapa complicada La verdad es que No me veo volviendo Porque estuve tres veces Pero A ver Volvería siempre Con los ojos cerrados Eso no No lo dudes Pero Pero bueno Nada O sea Me parece que Me parece que Que a lo mejor Me tocará volver Desde otro lado ¿No? Si Dios quede En un futuro Porque Como jugador Y justo Lo he charlado También Con el otro de radio Y gracias a Dios Hoy me estoy sintiendo Muy bien Y la rodilla Me está respondiendo Lo que me Me deja muy contento Pero Pero bueno Nada Voy de a poco Voy disfrutando Quiero jugar Este año Después de ver Cómo me siento A ver si estoy Para jugar otro año más O sea Hoy gracias a Dios Me siento muy bien Pero No me pongo plazos Y la verdad Que estoy Más que agradecido Con las tres veces Que me tocó Jugar en Vuelos Y si me toca otra Obviamente Bienvenido a Sigan La verdad Es que no es Muy factible Por la edad Que uno tiene Pero Pero bueno Estoy Estoy más que agradecido Con el club Y satisfecho Por bueno Me formé ahí Y más allá De que la última etapa Por ahí No fue lo que Uno soñó Claro La verdad Es que Igualmente Disfruté Cada momento Cada entrenamiento Cada Cada partido Que me tocó Contrar Diez minutos O todo el tiempo Se me hizo muy difícil Desde lo físico Porque bueno Como tú lo sabes Me estuve recuperado Dos veces Y bueno Las recuperaciones Tampoco son De un día para el otro Recién Como te contaba Recién ahora La rodilla está Tengo una rodilla complicada Ya Y ahora Se está sintiendo Se está sintiendo Mucho mejor Exactamente Eso es lo que yo Te quería preguntar Sabiendo esa lesión fuerte Que tuviste Cómo te sentís Hoy en día Hoy Para lo que viene Hoy estoy contento Porque estoy muy bien Estoy muy bien A ver Yo Tengo La rodilla Tengo cinco operaciones Empecé Si bien cuando volví a ver Estaba bárbaro Porque ya hacía Como Venía de Cerro De México Y la verdad Es que no tenía Ningún problema Cada vez que uno Bueno La lesión que tuve Es como que Que me trajo un poco Me trajo muchos problemas ¿No? Por el historial también Entonces Estuve que operar Dos veces Me costó Pero bueno Pasé el tiempo Seguí trabajando Siempre con fe Y me lo tomé con calma ¿No? Cuando me fui de vuelo Me fui con Me fui con Sin saber Si iba a seguir jugando ¿No? De hecho De hecho Dije que no A varias posibilidades Que tuve En su momento Y cuando estaba Por cerrar el mercado Salió lo de Colombia Y Y me entusiasmé Y me fui Y me llamó El Tano Gracián Que estaba ahí también Me convenció Para que vaya con él Y bueno Me fui a jugar a Colombia Que estuve En realidad Estuve tres Casi cuatro meses Porque Porque bueno Me salió lo de Paraguay A mitad de año Y Y me vine para acá O sea Un poco más de mitad de año ¿No? Después de la vacación Y me salió de Paraguay Me vengo para acá Y como te decía Me sirvió lo de Colombia Porque Me sirvió más que nada Para sentirme bien Me volví a sentir bien De la rodilla Y Y ahora me siento mejor todavía Así que en ese sentido Estoy contento Pero lo disfruto día a día Lo Lo quiero Me lo tomo Con esa calma Obviamente que trato De mejorar Y de Y de Y de Ponerme bien Y quiero volver Al nivel que tenía Antes de lesionarme Pero Pero me lo tomo Con mucha calma Y lo disfruto Roberto Buenas noches ¿Cómo te va? Leandro Lobosco Te saluda ¿Qué tal? Tengo una Una preguntita Ya que hablaste tanto De las lesiones De la rodilla Sobre todo ¿Cómo es que te juega ¿Cómo es que te juega la cabeza En ese momento? Me quedé pensando En Coquito Correa Que ya tuvo varias Lesiones Y siempre acá En el programa Hablamos que creemos Que la cabeza Le juega Una mala pasada Y es complicado Yo soy un tipo En sentido Muy positivo Porque Tengo en total 8 operaciones De rodillas 5 derechas 3 izquierdas Las últimas Fueron El año pasado En Vélez Yo ya lo había superado Totalmente No me costó Cada operación Me costó Hasta que se te van Los dolores Del todo Y ahí No lo sentí más La última me costó Me costó bastante Y recién ahora Lo estoy superando Si no uno cuando juega Siempre siente algo O no está al 100% Para entrenar O no está al 100% Para jugar Y es como que Das una ventaja Y en el fútbol De la ventaja Es complicado Me parece que Coco Aparte tuvo Primero una pierna Después la otra Le va a llevar un tiempo Le va a llevar un tiempo Porque Una cosa es recuperarse Y estar para entrenar Pero después Tenés que agarrar El ritmo otra vez Tenés que soltarte otra vez Y los tiempos Naturales del cuerpo No son los mismos Tiempos que el fútbol Entonces Tiene que agarrar confianza Tiene que sentirse Como se sentía antes Más allá de que uno A veces se sienta físicamente Pierde ritmo Pierde fútbol Pierde un montón de cosas Entonces Tiene que seguir entrenando Tiene que meterle ganas Es un gran jugador Tiene un futuro bárbaro Y hay que apoyarlo Hay que apoyarlo Y darle la tranquilidad A ver Justo el momento del club Tampoco Tampoco es el ideal Porque si Si el equipo estaría Estaría en un momento Como pasó en otras épocas Siempre es más fácil entrar Pero Pero bueno Hay que ver Qué es lo que él siente Pero bueno Yo lo veo Lo veo bien Por lo que hablo Con mi compañero Está muy bien Así que Con mis compañeros Está muy bien Así que En cualquier momento Va a volver a darle Alegría a ese club Roberto te hago una Muy cortita Porque estamos llegando Al final del programa Vos hablaste de que Quizás volvías a Vélez De otra manera ¿Tenés pensado ¿Tenés pensado hacer curso De director técnico? ¿Lo hiciste? Sí, lo hice Lo hice Ya hace un par de años Ya hace Cuatro Tres, cuatro años Que me recibí de técnico ¿Y tenés hablado Del compañero? Yo soy muy amigo De Mariano Sí, tengo muchos amigos En el fútbol La verdad que Que están Que es una Que es una posibilidad Juan H Un amigo de acá De Paraguay También Que bueno Que es una Posible también La ciudad de campo Mariano se me anticipó Y dejó el fútbol En el fútbol Claro A propósito la tiró El que sea yo Antes sea yo La verdad es que no No tengo nada Definido todavía Como te decía Disfruto del fútbol Y el día que Después de los botines Bueno Empezaremos a ver Qué es lo que Que es lo que surge Pero sí me gustaría Seguir Seguir de técnico Porque es algo que Que lo siento Que me apasiona Estoy analizando Y Y Todo el tiempo Viendo Viendo esas cosas Bueno Después Obviamente Hay que Hay que trabajar Y hay que ver Si uno Si uno tiene las condiciones No es para cualquiera Tampoco Totalmente Bueno Roberto Te agradecemos muchísimo Esta comunicación De verdad Acá de todo Pasión Fortinera Te agradecemos muchísimo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Y bueno Esperemos verte Verte en Vélez Sea como jugador Sea como técnico Sea como sea Nuevamente Te mandamos un abrazo enorme Muchas gracias Les mando un saludo Y bueno Aunque sea visitando Por la Villa Olímpica Me van a ver algún día Así que Les mando un saludo Grande a todos Y bueno Gracias por ver un saludo